¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se ha roto? ¿Se ha roto? ¡Vamos a abrirlo otra vez! ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! Vale, estoy abriéndolo, ¿vale? Bueno, pues eso, es un demake, no es un remake, ¡un demake! ¡Ojo! ¡La intro de la Play 1! ¡Qué alto está, eh! Además tiene este formato de 4-3 ¿Sí, no? Tan propio de los juegos de la época, con esos televisores culones, ¿sabes? Que eran cuadrados, nada panorámico, no existía lo panorámico en aquella época New Game Tengo muchas ganas No sé si alguno de vosotros a veces jugó a Bloodborne Yo sí Y me hace mucha ilusión, eh ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué fuerte, eh! ¿Dónde está un outsider? Este es German, ¿no? ¡Vamos a darle caña, tío! Juego de la Play 1, eh Bloodborne en la Play 1 Es un juego que salió para la Play 4, si no me equivoco Sí, Play 4 Eh... Y ya está Se ha rumoreado muchísimo de que puede llegar a PC Y también una versión Pues eso, remodelada O una versión, ¿cómo se dice? Remodelada, no Bueno, un upgrade Una... ¡Ay, joder! Una versión mejor para Play 5 Va a un remaster, perdón Name Jerry ¡Ay! No he seleccionado nada más Le he dado a Enter Bueno, me lo tomo por culo No importa Yo me pasé el juego hace unos meses Y he decir que me encantó, eh No veo Se ha vuelto a romper Hermano, ¿qué está pasando? ¿Puedo jugar? Escúchame, que entiendo que es un demake Vale, pero oye ¿Qué está ocurriendo? ¡Quiero jugar! Inspirado por Sony Computer Entertainment America Joder, vaya intro, tío Que recuerdo Fan software Ni siquiera es fan software Fan software Vale, new game, tío Déjame jugar, por favor Que sí Sangre palia Lo que tú quieras Déjame en paz Eh... Que sí Jerry Vale Next Vale Continue ¿Esto qué coño es? Ah, vale Violent Pass Un pasado violento Lone Survivor Mismamente Así podemos jugar, tío Vale Me da miedo Es que se me ha minimizado Lo BS y me da miedo mirar Si estoy grabando o no ¿Sabes? Porque seguramente minimizo Y pierdo el control del mando Como me pasó antes en el menú Me arriesgo Vale Estoy grabando Está alto de cojones La clínica de Josefka A ver, a ver, a ver A ver, a ver Presioné X para interactuar ¿Qué ha pasado? Navegar Ah, no puedo utilizar el joystick El joystick no funciona, eh Funciona es esto La cruceta Claro, en aquella época Se jugaba con cruceta Cerrado Eh... ¿Cómo puedo mirar? Ahora Seek pale blood to transcend the hunt Qué locura, eh Esto es una locura, tío Vale Cofetones Vale Rotar cámara Ah, vale, vale Claro, es que el otro El joystick tampoco funcionaba Ni el joystick izquierdo Ni el derecho Dogeo con esto Ahí va Me cago encima ¡Socorro! ¿No puedo marcar enemigo? Hostia El combate es dificilísimo, eh No puedo marcar enemigo, tío Que me lo cargo, eh Ven aquí Ahí va Hostia ¡Vaya hua! Hay que morir, ¿vale? Forma parte del tutorial You die Aquí tienes que morir Aquí tienes que morir Y te mandan al... Al sitio ese, coño Al sueño del cazador Estas pantallas de carga Puedes quitarlas Desde el menú, ¿vale? Pero las dejas ahí como simulando, ¿no? Que estás en el disco Que tiene que leer y demás Madre mía Es que han emulado todo de la época Porque en la época no funcionaban los joysticks O sea, los juegos de Play 1 tenían un... O sea, el mando de la Play 1 Que yo recuerdo tenía joysticks Pero muy raro el juego que le funcionaban los joysticks Jugaba siempre con cruceta Y las cámaras aquí Pero yo creo que eso podrían haberlo hecho normal aquí O sea, en este juego Poder mover la cámara aquí Moverte aquí Pero bueno, yo qué sé Inmersión constante No me voy acabando nada Ah, vale, aquí te ofrecen un arma Es verdad, me llevo esto Y te ofrecen una pistola ¿Cómo me equipo? Inventory Equipar Equipar Se han ido por una fuerza invisible Vale, ¿cómo era la cosa, gente? ¿Era por aquí? Comprar Ah, vale, este es el que te vendía Lo que no recuerdo es cómo tenías O sea, cómo te ibas ¿Para aquí? Ah, puedo correr Podemos saltar Aquí está el boss final en el juego original Siento el spoiler Es lo que hay ¿Cómo coño te ibas, tío? Equipar armas Está un poco alto, ¿verdad? Ataque fuerte ¡Ah! Este tontito era Vale Con este tontito era Qué fuerte, tío Bloodborne en Play 1, ¿sabes? Estarás el juego entero Haunter's Dream Ahora aquí está la bestia Pero ahora tengo un arma Para reventarte la puñetera cabeza ¡Bobo! Ven aquí Dial de sangre Vale Start Up Consumibles ¿Cómo me lo equipo? Ah, y lo utilizan el triángulo, ¿no? Vale ¿Dónde está la llave? Cerrado Por aquí arriba no puede ser Por aquí volvías desde Desde muy lejos O sea Cuando me avanzabas en el juego Volvías por ahí A ver Lock, release Ah, que puedes marcar Vale, puedo marcar los enemigos Vale ¿Y esta escalera? Esto no está aquí Se va por la puerta Esto es nuevo, ¿eh? Que ya recuerde ¡Ay! ¿Qué es eso? Caminar Ah, vale Por ahí La cámara es un problema, ¿eh? Ya os lo digo La cámara es un poco problema Pero bueno Es un juego de la Play 1, coño Llave de la clínica Del primer piso Vale Llave del primer piso De la clínica Cycle Quick Items Vale Hay un objeto Vial de sangre Cerrado ¿Puedo tirarme? Supongo que sí, ¿no? Pero no me haré mucho daño, ¿verdad? No ¿Puedo abrir ahí? ¿O puedo abrir esta puerta de atrás también? Creo A ver Estaba cerrada con la llave De esta, ¿no? Blocked by first floor clinic key Vale, pero la tengo Vale, ya está No me deja Bueno, eh ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me deja abrir? ¿Por qué no me deja abrir la puerta? What's going on, baby What's going on, baby Pero tengo la llave ¿Me estás vacilando? ¿Cómo la utilizo? Quick items Ah, que tienes que utilizarla de esta manera Ah, que tienes que utilizarla así ¿Qué onda? Bullet transfer Todo esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo Esto no está en el juego original O sea, me refiero A abrir la puerta Lo de las picas de arriba Eso no lo recuerdo yo Vale ¡Olé! Salimos a Yarnam Cargando Podemos quitar esto, ¿eh? Lo de la pantalla de carga Supongo que se puede quitar aquí ¿Dónde está? Eh, system Graphics No, graphics no es Cheats No, tampoco Bueno, me suena la polla Pero se puede quitar, ¿eh? Que lo leí yo Eh Quicksilver No sé qué Disparo Vale Disparo el arma Con el Con el L1 Qué locura, ¿eh? Welcome to Yarnam A ver si podemos llegar A la bestia clérigo Porque es el primer boss Es muy difícil, ¿eh? Ahí va No loading Hombre, es un camino largo Yo creo que no nos va a dar tiempo A llegar a la bestia clérigo Es un camino bastante largo Ya está el primer boss Hombre, si vas rápido En plan speedrun Pero eso solo si te conoces el juego Y has jugado ya antes Yo he jugado solo al de Al de Play 4, ¿sabes? No he jugado a este Voy al de sangre Puta madre Aquí no hay nada ¿Cómo será el boss? Es que tengo curiosidad Solo por el boss, ¿eh? O sea, me refiero Estar al juego entero Es que el juego entero Es largo, ¿eh? Tiene un mogollón de escenarios Aquí hay un tipo, ¿no? ¡Ahí va! ¡Tu puta madre! Lo que no sé es cómo marcarles, tío ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Qué guantazo! ¡Eh! ¡Qué bueno es el movimiento, eh! Ah, les puedo marcar Les puedo marcar con la A Claro, me marca X Pero mi mando es la A Porque es el mando de Xbox, ¿sabes? Vale, ahí viene la escalera ¿Por qué no me seleccionas al otro? No entiendo ¿Cómo cambio de objetivo? ¡Qué bien hecho está! Es increíble lo bien hecho que está, ¿eh? O sea, lo bien... Es raro decir que está bien hecho Porque es un juego de Play 1 Y es feo de cojones Pero... ¡Qué bien adaptado está! Vale, tira para arriba, ¿vó? Mira los gráficos, tío Los que habéis jugado a Bloodborne A ver, comprenderéis un poco la emoción, ¿no? No puedo mirar, solo así Solo puedo mirar así Lo que no sé es cómo cambiar de objetivo ¡Eh! Una farola Este transporte ha vuelto el señor cazador Vale, cuando muera aparecerá aquí Vale Guardar Chequeando memory card ¡Ay, Dios mío! Los feelings Los feelings Aquí hay alguien, ¿no? Aquí no te hablaba alguien, ¿eh? Eh, sí Vale, te abro la puerta ¿Qué es ese ruido? This town is cursed Claro No ponen todas las líneas de diálogo Me imagino que para reducir aún más el... La memoria, ¿no? Del juego No sabréis de este lado ¿Algún objeto por aquí? A ver, ese ruido no sé lo que es Yo os lo digo No tengo ni puta idea ¡Qué guapo! Está dividido por segmentos Para, joder Adaptarlo aún más, ¿no? La inmersión Y la... El juego A lo que es la Play 1 La Play 1 No tiene capacidad Para ser un mundo Tan abierto Como el de Yarna A ver, ¿puedo dispararte? A ver El disparo en el juego original Es para hacerle un parry, ¿vale? Es la forma de hacer parries Lo que no sé si aquí habrá parries ¿Puedo saltar por aquí? Vale, pero... Igual me la estoy jugando, ¿no? Ok, gente ¡At, at, 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 at! ¡Urruro! Chubeme la polla Esto es culpa tuya, dices Venga, tontito Vamos a jugar, anda A ver, ¿pudo cambiar el arma? Ni puta idea O sea, ponerme a dos manos No tengo la menor idea Ay, perdón Podríamos saltar por el otro lado Pero me da miedo matarme, realmente Y volver a empezar Ven aquí, anda ¡Toma! Cargado Balas de plata Otra puerta aquí Hay un camino, ¿eh? ¡Uf! Ahí hay que saltar O sea, hay que correr y hacer ¡Pup! ¿Sabéis? No me atrevo Ahora que no me atrevo El mapa, entiendo que está tan bien cambiado Porque esta parte Esta parte de Yharnam Son como suburbios Estaba lleno de detalles Y de bichos Y era como un pequeño laberinto En el que hay una plaza Donde están quemando gente, creo Y aquí lo veo bastante vacío También había NPCs en las puertas Con los que hablabas Ah, mira La puerta del principio Esto es para volver al principio, ¿eh? Por aquí había un élite Un tío enorme Que era bastante complicado de matar ¿Tú quién eres? Cazador perdido ¡Ahí va! ¡Ay! Que es un tocho O sea, es un cazador ¡Romeo! Me estoy muriendo, loco ¿Cómo utilizo la... Ah, sí, vale Muy complicado, muy complicado, ¿eh? La cámara me está volviendo loco, tío ¡Muévete! ¡Genial! Uf, que difícil, tío ¡Qué tocho es el tío, eh! ¡Ah, que se está curando también! ¡Me cago en tus muertos! ¡Muertos! ¿Y esa campana? Uf, que hostia me ha dado Pero que estoy dos llando, loco Estoy dos llando Me quedo pillado en obstáculos Ven, 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 ven Le mato así, eh Full ratilla ¡Ay! Me ha doyado Joder, lo que me ha costado, ¿eh? ¿No me da almas? Perdón, al... Bueno, almas me ha dado unas cuantas Digo objetos, ¿no me da objetos? Sweetie Cloth ¿Qué es eso? Vitalidad más dos Habilidad más cuatro ¿Por qué no me deja? Ah, vale ¿Y se refleja en el personaje? ¡Hombre! ¡Que si se refleja! Más vida y más habilidad La habilidad no sé para qué valdrá Pues esta parte conectaba con otra Y había un gigantón aquí De una masa y tal Lo han cambiado, eh Esto está cambiado Está de puta madre Podría ir por aquí, ¿verdad? Sí, cambio de zona por ahí Bueno, vamos a ir por ahí Vamos a dar la vuelta Hombre, tengo muchas almas Y no me gustaría perderlas Cóctel Molotov No sé cómo cambiar de objetivo, eh Vale, por ahí no se puede pasar Hay unas escaleras Aquí había tipos Venga Bobos, aprended a jugar Cóctel Molotov ¡Eh! No, es otra zona No sé por dónde ¿A dónde me lleva esto, eh? No recuerdo dónde me lleva esta zona Bueno, no sé Está tan cambiado el juego No se abre por ese lado Tengo que llegar a las pasarelas de arriba Que es donde está la bestia clérigo Hay una escalera que no... ¡Ah! Bueno, chicos Si no tenéis Play 4 Podéis jugar Bloodborne así Perdón, no me estoy burlando Me ha hecho gracia, ¿sabes? ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué es eso? Los que siempre habéis querido jugar Bloodborne No tenéis oportunidad de hacerlo ¿Qué coño? ¡Ay! Los pajarracos, chaval ¡Qué ruido hacían! Voy a asco de bichos Me acuerdo de estos Vale, pero aquí también hay camino, eh Joder Es que es un laberinto esto Claro, que el Bloodborne tenía un poquito más de sentido Porque el mapa No se dividía en zonas, ¿no? Aquí ya es más complicado Aquí es más complicado saber hacia dónde estás yendo Ah, pues sí que tiene ejecuciones ¡Ole! A mí gustar mucho Vale, ¿qué cojones es esto? Inside Gain No sé qué es No sé qué es No sé qué es el inside ese, eh Creo que es como la lucidez En el Bloodborne Cuanta más lucidez tenías Más se complica el juego, ¿no? O algo así Vale, ¿dónde está el otro camino? Que dijimos que íbamos a tomar ¿Era por aquí? Vale, yo fui por allí, ¿no? Voy por aquí Cerrado ¡Casi, eh! Casi, eh ¿Hay una puerta secreta? Ah, ¿habrá puertas secretas en este juego? ¿Muros ilusorios? Bueno, no recuerdo si en el Bloodborne los había, la verdad No sé dónde estoy No os voy a engañar No os voy a engañar No tengo ni puta idea Pero creo que es por el otro lado Pivo No sé, me estoy yendo Es que es un laberinto que te cagas Terrible laberinto, eh ¡Eh! Bueno, worth it Worth it Una escalera, bien Si consigues una escalera para atajar Es porque estás yendo por el camino correcto Creo Quiero creer Mi objetivo ahora mismo es la bestia clérigo Quiero llegar a la bestia clérigo A ver cómo es Estoy grabando, tengo audio Sí Vale Reconozco esta zona del juego Les pongo hasta arriba, eh ¡Hijo de la... ¡Chingada! Ya no hay NPCs en las puertas No todas en el juego original Eh, tú te acercas a alguna puerta Y a veces hay algún NPC Que te cuenta Que te cuenta un poquito ¡Eh! Bien, genial Guardar Que te cuenta un poquito de lore ¿Sabes? Vale, podría ir al sueño del cazador Para subir de niveles Y creo que sería lo más óptimo, la verdad Sí Es lo más óptimo Vamos a volver al sueño del cazador Y subimos niveles Venga, vamos a ir al sueño del cazador No loading Resident Evil 3 La muñeca Vale, que sí Eh, canalizar ecos Vale, eh... Endurance Voy a darle así Ah, no me deja Pues le quito la vitality Toda la fuerza Me subo tres niveles Eh, Great Bonfire, ¿no? Sí Eh, pues estamos avanzando Si hemos llegado al tercer safe O sea, a la tercera zona Estamos avanzando De aquí a la bestia clérigo En el juego original Pues había un trechito, eh No mucho, pero... Diréis, Jerry, que pesado eres, coño Pues sí, chicos Eh, no... ¿Está este tío muerto aquí? ¿No reaparecen los enemigos Al tocar Noguera? Bueno, me puedes comer Lo que viene a ser... Mi nepe de 3 centímetros Eh, los FPS ¿Cómo bajan? Tal como la PlayX, ¿sabes? Buenas, Jerry Vale Esta puerta no se abre de este lado, ¿verdad? No, se abre por el otro lado ¿Y esto? Qué rabioso Madre mía Los... Los FPS, tío Ay, Dios de tu puta Coño, qué feo es Eh, perdona ¡Muévete! Ay, casi me aniquila Qué hijo de la gran... Casi me mata, tío Vale, uno de estos es lo que había en la zona Que os dije antes Que estaba el cazador Si no me equivoco Vete a saber Igual el Padre Gascoigne es antes que la bestia clérigo Lo dudo, pero... Podría ser Padre Gascoigne Me viene un perro, ¿no? Vale, podemos abrir un atajo Abre, abre Cold Blood No sé qué Esa era la puerta de antes que os dije Que no se abría desde ese lado De verdad que no sé cómo... Desmarcar, ¿sabes? En verdad se me está dando bien, ¿eh? ¡Eh! ¡Es que no puedo marcar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicado, tío! O sea, sé que no es un problema... Entiendo que no es un problema de diseño de nada ¿Sabes? Es que está programado para que sea así Tosco Como la Play X ¿Sabes? Eh, por aquí es Por aquí es Creo que ahora llegamos al puente largo En el que hay dos hombres lobos gigantes Y creo que al final está el boss ¿Verdad? ¡Correcto! Vale, esta parte es complicada Porque hay dos hombres lobos gigantones Que creo que me van a dar una paliza Y por aquí había un punto de guardado Si no me equivoco mal O sea, si no... ¿Esto qué es? Mierda Vale, por ahí al final está el boss Pero déjame ver si hay algún punto de guardado por aquí En el caso de que muera, ¿sabes? Un atajo o algo Estaría muy bien ¿A dónde me lleva esto? Casi me caigo A ver Ah, por aquí te tirabas Y llegabas como a una especie de ¿Eh? Bellstone Shard Creo que por ahí llegabas Como unas cloacas o algo así ¿Los bajos fondos de Yharnan? No me acuerdo, tío Pero yo recuerdo que por aquí había una hoguera Ah, no, mentira La hoguera está en el propio boss Cuando matabas al boss Pero claro Uf, que los tíos estos me van a pegar la paliza ¿No? Vale, viene uno solo Nice Os lo dije, me va a pegar la paliza Es como el del principio Pero muchísimo más fuerte Y el problema es que Cuando pegas No te deja dodgear En cambio En el bloc original Tú pegas y puedes ser ágil ¿Sabes? Pegas y te mueves Pero aquí pegas Y el personaje se queda como frisciado Hasta que te da la opción de Rolear, ¿sabes? Vale Eh... Bueno, tengo abierto el atajo Lo cual es bueno Chupamela ¿Por dónde era? Era por aquí, ¿no? Vale Voy a intentar ir Recto ¿Cómo mato yo al hombre lobo ese? Es que son dos, tío Puedo pasar de ellos Y ir recto hacia el boss Pero creo que no voy a poder Joder ¡Cómeme la hambre! De verdad que no... De verdad que no puedo cambiar de objetivo No me deja el juego Ay, venga ya Vale, a ver ¿Cómo coño mato yo a los tíos estos? Son muy fuertes Son muy, muy, muy fuertes, ¿eh? Si me matan ahora Voy a venir corriendo Y voy a ir directo al boss Porque quiero al menos ver al boss ¿Vale? A ver cómo es Ah, miran mis almas ¿Cómo se cambia? Es que me gustaría saber Cómo cambiar de objetivo, tío Vale Por favor, por favor, por favor Déjame dogear Loco Es que estoy spameando el círculo Y no dogea, tío No tiene sentido Está mal hecho eso Estoy spameando ¿Sabes? Rueda Rueda Nada No tiene sentido Mira, me suena la polla Voy a ir directo Porque quiero ver al menos al boss Quiero verlo Para adelante Full enfermito Es que encima son dos super Oh, super lobos de esos Como los mato, tío Tiene sentido Es que creo que los va a tener que matar, tío Es que creo que este juego no tiene frame de invulnerabilidad Todos los souls, cuando tú ruedas Tienes un frame de invulnerabilidad De unos, no sé, milésimas de segundos En el que puede evitar cualquier daño Aquí creo que no Lo intento otra vez Al tercero puede ir la vencida Buenas chicos, buena, 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 buena Siguiente Con calma, con calma, con calma Ven aquí, tontito Ah, mierda ¿Por qué he fallado eso? Vale, el truco es esperar que ataque Los llamos, ¿sabes? Vale, vale, vale Calma, calma, calma ¿Vale? ¡Vamos! Hay un hueco ahí, ¿no? No quiero tirarme A ver, el fondo Vaya hasta ¡Ay, no! Esto es un atajo Para ir a otra parte Nada, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo Igual por aquí está la hoguera, ¿eh? Igual por aquí hay una hoguera, creo ¿Cómo cambio de objetivo, tío? Ahí deben poder cambiar de objetivo, ¿no? No deja cambiar de objetivo, tío ¡Puedo apuntar! ¡Puedo apuntar! ¡Ah! ¿A que puedo apuntar? ¿Puedo apuntar? Vale, por ahí Hay un ascensor Que no recuerdo dónde conecta Y tampoco recuerdo si hay alguna Una lámpara Alguna hoguera, vamos Así que Pasando, chicos Mierda, han respawneado Vámonos ¡Ay, que hay un gigantón aquí! Vale No me acuerdo de esto Por favor, ¿puedes marcarme a este tío? Por favor, ¿me lo puedes marcar a él? Lo de marcar Tienen que arreglarlo Que no pudo marcar, tío No pudo cambiar de objetivo Vale, el boss Le mate o no le mate Dejamos aquí el vídeo Espero que haya una hoguera ¿Hay alguna hoguera? Lo dudo, ¿no? Se viene ¡Se viene! ¡Hostia, que bien hecha está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué poco le he quitado! ¿Se ha buggeado? ¡Ay, Dios mío! Oye, al boss le falta un poquito de agresividad, ¿no? No tiene Directamente ¡Venga ya, loco! ¡Marca, marca! ¡No veo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No veo! ¡Es muy por... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo? XD No veo No veo Vale Y... ¡A tu casa! Prey Slaughter Bastante fácil, eh Bastante, bastante fácil O sea, está muy, muy simplificado el boss, eh Muy, muy, muy simple Es que, a ver Lo llegan a hacer como en el juego original Las puertas de la catedral están selladas Están cerradas, algo Lo llegan a hacer como en el juego original Y te cagas Porque te cagas, eh Porque al principio A mí esta bestia me costó un montón de tries Es súper agresiva Se mueve muchísimo La cámara es muy... Opresiva Porque es un lugar muy... ¡Baja el volumen! Es un lugar muy opresivo, ¿sabéis? Muy cerrado Entonces se vuelve complicado Pero aquí el personaje El boss se tunea Se queda quieto así Oye, pero bastante guapo Gente, si queréis jugarlo Repito, es gratis Lo tendréis en la descripción Creo que en la página de Itch.io Si no me equivoco Y nada Que si lo queréis probar Lo tendréis en la descripción Y poco más Dejad un like, ¿vale? Que está bastante guapo Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!